Se nota la diferencia. Están cumpliendo. Es que hay presidenta. Con el plan de pavimentación, hemos recuperado 175 kilómetros de calles para que puedas moverte por la ciudad. Si pagas el predial, iremos más rápido con el plan de pavimentación. Ahora el predial también pavimenta. Aprovecha el descuento que ofrecemos durante marzo y abril. Paga tu predial. En el Gobierno Municipal de Campeche, nos mueves tú. Contempla el Ayuntamiento de Campeche la realización de 80 obras con una inversión superior a los 213 millones de pesos para este 2013. Esto fue dado a conocer por la presidenta municipal, Ana Marta Escalante Castillo, al encabezar la presentación del programa de inversión anual. En un enérgico mensaje, Escalante Castillo aseguró que la actual administración municipal prioriza la realización de obras en base a las necesidades ciudadanas y no en cuestiones políticas, ya que a la larga esto pudiera traer severos daños para la administración municipal. El programa de inversión es un documento que recoge la aspiración de todos los ciudadanos. Invertiremos en pavimentación, alumbrado, revitalización de los espacios y en la estabilización de los servicios públicos que tanto demandan los ciudadanos. En 80 obras, que más allá de cualquier decisión política, tienen en su origen una decisión de transformación de nuestro municipio. Escalante Castillo afirmó no tener miedo a la transformación ni a los retos, ya que las decisiones al interior del municipio de invertir en infraestructura y de ajustar el gasto para hacer frente a los compromisos con los ciudadanos han sido decisiones de gran relevancia. Dijo que esta administración enfrentará por primera vez un descenso drástico que disminuye una de las fuentes más importantes para los municipios, ya que en el 2011 el máximo histórico del Fondo para la Infraestructura Social Municipal ascendió a la cifra de 76.7 millones de pesos. En tanto, para este ejercicio fiscal, el Ayuntamiento de Campeche encuentra la desventaja de enfrentar una disminución absoluta de cerca del 46% de este fondo, que no alcanza los niveles registrados en 2009, 2010 ni 2011. Destacó el mejoramiento de la Avenida Concordia, de la Avenida CTM y la primera etapa de la rehabilitación de uno de los parques de mayor captación de usuarios. En suma, la inversión es de más de 13 millones de pesos. En los logros del presupuesto de egresos de la Federación se alcanzó una inversión de más de 85 millones de pesos que tiene por objeto atender demandas claves como pavimentación, espacios deportivos de alta calidad y con estándares CONADE y algunos papoyos de centros escolares. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, informó Karen Tuz.